Buenas noches, queridos amigos de HCH. Pues en realidad nosotros, yo, así como la primera impresión que tengo, ahora leí el comunicado. En primer lugar, particularmente, y en mi opinión personal, no hablo en nombre de nadie, sino que en nombre propio. Yo apoyo la decisión del señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, por esas negociaciones que se han hecho, por el sentido de que yo creo que nuestro deber como hondureños es fortalecer la institucionalidad que nuestros compatriotas, nuestros hondureños, que la UFECIP, que la Fiscalía General se les fortalezca con presupuesto y que realmente seamos los hondureños los que resolvamos nuestro problema. Aquí hay dos tendencias, unos que están apoyando a la Maxi, que no querían que se fueran, y otros pues que querían que se quedaran, o querían que, unos querían que se fueran, otros que no. Pero detrás de todo esto, aquí hay mucho dinero de por medio. Aquí hay plata de por medio para muchos que se convirtieron en voceros y defensores de la Maxi en algunas organizaciones no gubernamentales. De tal forma que nosotros somos respetuosos, es una decisión del Gobierno de la República, nosotros respetamos y acompañamos al Presidente en sus decisiones, igual que a los que han estado negociando. Esa es la decisión de ellos, nunca llegó al Congreso, en todo caso, pues, pero como hondureño, creo que hay que fortalecer, hay que fortalecer a todos los operadores de justicia para que realmente haya justicia en Honduras. Un país y un gobierno que no tiene su justicia y que no tiene a Dios en su corazón, realmente va por más caminos. Pero yo espero que si se fortalece los operadores de justicia, Honduras puede cambiar. Y aquí la impunidad tiene que desaparecer, tenemos que luchar todos los hondureños para combatir la corrupción y creo que lo podemos hacer. Yo creo que ya está preparada la Maxi, perdón, la Fiscalía para combatir la corrupción a todos sus niveles. ¿Pero de qué manera, diputado? Porque usted habla de fortalecer la institución y en efecto se debe de hacer para que los hondureños juzguen a los hondureños. Yo coincido con eso. Pero hay diversos sectores que opinan. Alejando o separando a la Maxi del país, se vuelve a debilitar más bien la lucha contra la corrupción. Porque cuando hay un antes y un después de la llegada de la misión, entonces ¿no habrá un retroceso en el combate a la corrupción a partir de ahora? Miren, ¿quién va a pagar en el país? ¿Quién va a pagar los errores de la Maxi en Honduras? La Maxi cometió errores. La Maxi violentó la Constitución de la República. Y eso usted lo puede comprobar. Fueron y entraron a capturar hondureños cuando ellos no tenían por qué hacerlo. Pero si estaban acusados de corrupción y lo hacían con la UPSIC, que ellos sí tienen toda la competencia. ¿Y usted cómo prueba? Bueno, los que ya se condenaron, están condenados. Pero usted no puede. Aquí no se puede juzgar a nadie. La presunción de inocencia es un derecho constitucional y eso fue lo que nunca se respetó en el país. Eso no se ha respetado de la Maxi, no lo respetó. Entonces yo creo que aquí cuando hablamos de respetar el Estado de Derecho, se cree que estamos apoyando la corrupción. Un país no puede vivir si no respeta su Estado de Derecho. Un país no puede tener leyes si no se respeta ese Estado de Derecho, que es lo que hemos venido hablando. Entonces nosotros no estamos a favor de ningún corrupto ni lo vamos a apoyar. Pero lo que sí, estamos a favor de que se respete la Constitución de la República. Y en este caso, pues el gobierno de la República tomó esa decisión. Nosotros no tenemos más que darle una opinión personal. Creemos que estamos subestimando la capacidad de la Fiscalía General. Si yo fuera fiscal, yo les diría estamos preparados para combatir la corrupción. Pero que la Fiscalía mire para todos lados y que vea realmente dónde están los verdaderos corruptos y la verdadera corrupción. Así es que eso es un asunto estrictamente personal y lo sostendré aquí y todos los días que hablemos con ustedes, mis queridos amigos de HCH. Bueno, ya para finalizar, por eso usted votó a favor que se recomendara al Ejecutivo que no se renovara el contrato de la Maxi. Mire, la verdad es que lo que ahí se presentó fue que solo se presentó el proyecto que lo presentó ya al último minuto que se presentó para que no se aprobara, se renovara el decreto que se eliminara el decreto de expresión de la Maxi. Y hubo el otro decreto donde el Congreso Nacional presentó un informe. Pero eso obviamente no es vinculante. Bueno, muchas gracias, señor diputado Francisco Rivera. ¿Perdón? Muchas gracias. Gracias a usted.